Bueno, pues muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo de desde dónde nos están escuchando y viendo esta mañana. Para mí son buenos días, yo estoy en la Ciudad de México y me da muchísimo gusto poderlos saludar. Soy Gabriela Barquentin, soy periodista, soy comunicadora y bueno, pues el día de hoy estaremos compartiendo aquí con ustedes esta conversación de un tema que en verdad pues nos importa mucho. Estoy como muchos posiblemente transmitiendo desde mi casa, seguimos todavía en este trabajo remoto, así que bueno, yo espero que mis perros se porten bien. No se los puedo asegurar, pero yo espero que mis perros se porten bien y si no, bueno, pues los saludamos y también los incorporamos a la conversación. Creo que a estas alturas del trabajo remoto y el del trabajo desde casa nos hemos ido acostumbrando un poco también a convivir con estos ruidos y estos audios. Así que bueno, nuevamente les doy la bienvenida a este panel, a esta mesa que pinta para ser una mesa muy importante. Tiene que ver con la evaluación y cómo la evaluación puede incitar o puede hacer que el cambio suceda, que los cambios sucedan, pero sobre todo también que se tomen mejores decisiones. Un proceso de toma de decisión y de verdad estoy muy contenta que nos hayan invitado. Ahí tienen y ustedes ya lo saben, creo que ya se les explicó, pero de todos modos hay posibilidad de que tengan traducción simultánea en caso de que así lo necesiten, porque vamos a hablar tanto en inglés como en español como en portugués. Así que bueno, si ustedes pueden entender los idiomas, entonces déjenlo apagado y si no, bueno, ustedes pueden activar, por supuesto, también ahí el canal de traducción para lo que ustedes necesiten. Tenemos hoy un panel muy amplio, un panel de verdad con muchas personas que nos van a dar pues precisamente estas diferentes reflexiones en torno a lo que significa la evaluación y sobre todo reitero la evaluación para el cambio y la evaluación para la mejor toma de decisiones. Así que tenemos además varias actividades el día de hoy, este ya verán ustedes en un momento más quiénes son las personas que nos acompañan, quiénes son los ponentes que nos acompañan. Vamos a hacer hincapié en un panel como este en la importancia de la evidencia, la importancia de los datos y la importancia de la inteligencia de la evidencia precisamente para impulsar los cambios y para mejores tomas de decisiones. Este quiero darle la bienvenida a todos los que nos acompañan hoy en esta mesa y también, por supuesto, a todos los que nos están siguiendo desde diferentes países y por supuesto también con diferentes intereses en esta en esta materia. Ya iremos preguntando, por supuesto, lo que ya iré presentando y estaremos hablando con cada uno de nuestros panelistas que, como les reitero, estarán hablando en diferentes idiomas. Vamos a arrancar con un cuestionario, con un sondeo para también tener un poco el input de todos ustedes. En estos momentos, en el chat que tenemos aquí en esta transmisión, pues va a haber una liga para que en esa liga ustedes puedan participar y puedan contestar las preguntas que les vamos a hacer, porque justo lo que queremos es poder tener, digamos, como esta retroalimentación también de parte de ustedes. Entonces, le pediría al equipo, si por favor nos pueden poner ya en este momento en el chat el link para que podamos tener esta primera intervención. Creo que ya lo tienen por ahí puesto. Así que, bueno, por favor, les pido que respondan. Tenemos algunos segunditos. No nos debemos de tardar tanto, pero para nosotros va a ser muy importante que ustedes también participen. Así que los dejo con esto. Ahí vamos. Ya está votando. Ahora sí que estoy yo como si estuviera narrando un partido de fútbol. Ya está respondiendo prácticamente la mitad de las 160 personas que tenemos conectadas en este momento. Así que, bueno, pues vamos a dejar que corra. Vamos a dejar que corra este poll que tenemos aquí, este sondeo que les estamos poniendo en estos momentos. ¿Por qué? Bueno, la pregunta que les estamos haciendo a ustedes es qué podría incrementar o qué podría hacer que mejore la habilidad para el cambio de toma de decisiones, las mediciones, las evaluaciones, el monitoreo, las evaluaciones, precisamente para apoyar la toma de decisiones. Así que, pues en este momento estamos ya casi nada. Es un minutito más. Ya vamos en 70 por ciento de la participación. Nos importa muchísimo que lo puedan hacer ustedes. Por aquí nos está saludando Druba Paudial desde Katmandú, en Nepal. Muchísimas gracias. Saludos desde la Ciudad de México, en mi caso. Y bueno, todos ya nos irán diciendo dónde se encuentran. A ver, anímense. Nos queda medio minutito más para que puedan participar en esta votación. Esta primera votación que, como yo les digo, la pregunta es qué puede mejorar la habilidad para la medición, el monitoreo, la evidencia, la evaluación para apoyar la toma de decisiones. Por ahí nos saluda Dauda Abba Dauda desde Nigeria. Muchísimos saludos también desde Nigeria. A ver, unos 15 segunditos más le damos para que puedan ustedes participar en este sondeo que está en estos momentos ahí en sus pantallas del Zoom. Así que le damos unos segundillos más para que finalice esta votación. Estamos en este momento teniendo 172 personas que ya están conectadas. Así que, si les parece, damos finalizar la votación y que nos den los resultados, por favor, para que podamos también incorporarlos a la conversación. No sé si los podamos ver. Yo los estoy viendo en este momento. Y lo que gana en este sondeo donde les estamos preguntando qué es lo que puede mejorar o incrementar la habilidad para que las mediciones, la evaluación, las métricas, el monitoreo apoyen la toma de decisiones. Pues interesante, ¿eh? El 59% de quienes participaron nos dicen que un entorno que valore la evidencia. Esto es muy interesante. Esa es la pregunta que gana por muchísimo, ¿eh? 59% nos dice un entorno que valore la evidencia. Es lo que está ganando en este momento. Y la verdad es que es realmente interesante. En segundo lugar, quedó que haya más personas capacitadas para la evaluación, para el monitoreo. Y después, prácticamente empatados, quedó más financiamiento para precisamente el monitoreo y para la evaluación. Y también una, este también es bueno, una comunidad global más fuerte para compartir las mejores prácticas. Pero en general gana y gana por mucho. Dirían aquí que ganan por goleada. Esto que es que haya un entorno que valore la evidencia. Y creo que eso es algo que nos pasa, pues, prácticamente a todos nuestros países. Así que, bueno, pues, gracias por haber participado. Y nada más comentarles que en este momento tenemos 173 personas conectadas en Zoom. Pero también esto, lo que estamos haciendo en este momento, está siendo transmitido a través de los diferentes canales digitales en Livestream. Así que, bueno, de verdad, les agradecemos muchísimo que estén todos aquí. Y, bueno, pues, ya está puesta un poquito la tónica de aquello de lo que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con esto, con evaluación, con monitoreo, con el cambio, con la decisión. Y ustedes lo que dicen es, ojalá estemos en entornos que valoren esta evidencia. Ahí están estos resultados y, de verdad, muchísimas gracias por participar. Y les recuerdo también que, como en todo webinar, en la sección de preguntas y respuestas, ustedes nos pueden ir dejando las preguntas que quieran para que yo las vaya incorporando en la medida en que podamos ir platicando con nuestros ponentes. Así que, vamos a arrancar, vamos a arrancar con este tema y con este panel, sobre todo una pregunta también. Cuando hablamos de esta iniciativa global de evaluación, la Global Evaluation Initiative, ¿de qué estamos hablando? Y le doy la palabra a la doctora Alison Evans, ella es directora general de evaluación, precisamente, del Banco Mundial. Y también, en un momento más, a Óscar García, que también nos va a hablar de ello. Pero arrancamos primero contigo, con la doctora Alison Evans, para que, por favor, nos pueda dar su primera introducción a este tema. Doctora, por favor, adelante, Alison. Doctora, thank you so much, Gabriela, and bienvenidos a todos, and bienvenidos a todos. So, in the light of the COVID-19 pandemic, many countries, including those in the Latin American region, have faced serious economic decline and a host of pressing social challenges. In order to build back better for greener, more resilient and inclusive societies, countries need authentic solutions informed by accurate and reliable evidence. Indeed, robust evidence-based systems, those enabling environments that value evidence that we saw referenced in the poll there, these are critical across all levels of government, from local to regional, sub-national to national levels. Such systems can inform the design of effective policies and programs and help track their progress and their performance to enhance good governance, transparency and accountability. Monitoring and evaluation systems also ensure that governments have the data and evidence to support cause corrections, that accelerate progress, that accelerate progress and ensure that programs and policies reach the most vulnerable communities and ensure that no one is left behind. Now, as the world turns to building back better, more than ever, we need to be thinking of innovative ways to make evaluation more contextually and culturally relevant, so that monitoring and evaluation systems can do and achieve more. To do so, we need to change the way we work. We need methods to gather and analyze data and evidence quickly and inexpensively. We need to make better use of existing data and leverage the work of our peers and partners. We need to utilize remote data collection methodologies to reach locations that are not easily accessible. And we need to promote the use of data science so that we're able to utilize cutting-edge technologies to make better sense of the information we have available gathered from a much wider range of stakeholders. Even before the pandemic, the World Bank's Independent Evaluation Group, along with our partners, including the UNDP, identified the urgent need for a global partnership focused on expanding monitoring and evaluation capacity in developing countries. And we're thrilled to be launching that partnership, the Global Evaluation Initiative, today. The Global Evaluation Initiative is a broad and inclusive partnership that will serve as a platform where diverse actors can come together to coordinate and scale up their efforts to deepen monitoring and evaluation capacity, both locally as well as globally. The Global Evaluation Initiative seeks to support governments and organizations at all levels on a demand-driven basis, so that monitoring and evaluation systems are both tailored to country needs and firmly led and owned by country stakeholders. GEI, as we call it, aims to convene policymakers, monitoring and evaluation practitioners, academics, professional associations, other stakeholders to reduce fragmentation in evaluation capacity development and to leverage synergies in this work in order to ultimately use better evidence to contribute to better policies, while also sharing relevant knowledge regionally and globally. The initiative encourages peer-to-peer learning and the sharing of ideas and solutions to help improve and strengthen what is already established or needs to be established to have effective monitoring and evaluation systems in all countries. And on that note, I want to thank all the governments and other monitoring and evaluation actors in Latin America and the GEI partners who are active in the region for their commitment and efforts to closing the monitoring and evaluation gap. And I really look forward to seeing what we can accomplish together. Thank you so much. Back to you, Gabriela. Thank you very much. Thank you very much, Alison. And it's interesting what you say, closing the monitoring and evaluation gap. Es realmente interesante este planteamiento inicial. Aprovecho nuevamente para saludar. Por ahí está Abdu Karim desde Senegal. También le mandamos un saludo, por supuesto. También Xochitl García, que nos saluda desde Hidalgo, aquí en este país en el que yo me encuentro. De verdad, tenemos pues una audiencia global, como ustedes pueden ver. Gracias, Alison, por esta primera introducción. Y le pido ahora a Oscar García, él es director de la Oficina de Evaluación Independiente del PNUD, para que también nos expliques primero de qué manera el PNUD, Oscar, está trabajando esta iniciativa de manera conjunta con el Banco Mundial. Y luego, digamos, la importancia precisamente también de América Latina. ¿Qué sucede con América Latina? ¿Qué sucede con la región en la que nos encontramos? El Caribe incluido, por supuesto. ¿Por qué este sería un tema tan importante? Adelante, Oscar. Bienvenido también. Muchas gracias, Gabriela. Muy buenos días a todos. Buen día. Es para mí un verdadero gusto estar aquí con ustedes hoy. La Oficina Independiente de Evaluación del Programa de Naciones Unidas. Nosotros estamos muy orgullosos de ser parte de la iniciativa global de evaluación, juntamente con el Grupo Independiente de Evaluación del Banco Mundial y muchos otros socios, tanto del sistema multilateral como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco del Caribe, otros socios bilaterales, porque creemos que juntos podemos hacer más que aislados. Realmente, la iniciativa global de evaluación es una apuesta por la sinergia de nuestra acción conjunta para fortalecer las capacidades nacionales de evaluación en todos los países de la región. Como tú bien sabes, Gabriela, Latinoamérica ha sido pionera en el ámbito del monitoreo y evaluación al instaurar sistemas nacionales muy sólidos, tanto las experiencias de Chile, de Colombia, como del mismo México, con Coneval, han sido ejemplos mundiales. Y hay muchas lecciones que podemos extraer de estas experiencias pioneras para seguir ampliando nuevas experiencias en la región, como vamos a escuchar un poco más adelante. Es por eso que los socios que forman parte de la iniciativa global tienen ya una trayectoria de trabajo importante y queremos construir sobre esta experiencia. La iniciativa global no pretende duplicar esfuerzos, sino aunar esfuerzos. Y es así que reconocemos que en la región tenemos dos importantes centros llamados CLEAR, que son estos centros académicos de excelencia. Uno de ellos en México, basado en el CIDE México, y el otro en Brasil, en la Fundación Getulio Vargas de Sao Paulo, en Brasil. Dos centros de absoluta excelencia que nos ayudan a diseminar mejores técnicas, las mejores formas de hacer evaluación, tanto en idioma español como en idioma portugués. Y, por supuesto, con el CARICOM también estamos trabajando para poder integrar la iniciativa a la iniciativa a los países del Caribe. La Oficina Independiente de Evaluación del PNUD tiene una larga trayectoria de experiencia con todos estos países a través de nuestras National Evaluation Conferences, que son conferencias internacionales para el desarrollo de capacidades nacionales que venimos organizando ya desde el año 2009, y queremos seguir aumentando sobre esos ejemplos. Específicamente, entre nuestros socios tenemos también a la cooperación alemana, que vamos a escuchar, de Deval, quien en cooperación con el Ministerio de Planificación, el Mindeplan de Costa Rica, está apoyando a actores de la región y países a incrementar el uso de la evaluación para la Agenda 2030. Pero cuando hablamos de la Agenda 2030, por supuesto que queremos todavía alcanzar los objetivos de desarrollo sostenibles acordados por los países en el 2015. Sin embargo, sabemos que hay amenazas para lograr esos objetivos, no solamente los efectos del calentamiento global y el cambio climático y el acelerado conflicto entre países que está causando más hambre en el mundo, sino también los efectos devastadores del COVID. En la región, en América Latina, una sombra de dolor cubre a la región. Y creemos que es en estos momentos en que necesitamos reafirmar nuestro compromiso para tener unas políticas públicas que realmente sean basadas en la evidencia para mejorar la situación de los hombres, mujeres, jóvenes y niños de nuestra región. Creemos que las políticas deben estar basadas en evidencia más que en ideología. Y por eso queremos explorar la rica tradición de monitoreo y evaluación de la región de América Latina para seguir desarrollando estas capacidades y de esa manera acelerar el progreso hacia el alcance de objetivos de desarrollo que nos benefician a todos como habitantes de esta aldea planetaria. Déjame parar por ahí. Gracias, Gabriela. Al contrario, gracias a ti, Oscar. Qué importante lo que nos dices, el tema de evidencia más que ideología, la importancia, por supuesto, de esto, del monitoreo, de la evaluación. Y bueno, también, pues lo que nos dices, los centros aquí en América Latina, en México y en Brasil, en donde ustedes también, los centros educativos y de investigación, en donde también está anclada esta iniciativa. Y nada más, sí, lo dije al revés. Haz de cuenta que lo dije traduciendo en mi cabeza como si fuera un traductor automático, porque yo dije oficina de evaluación independiente, porque lo traduje directo el inglés, pero es la oficina independiente de evaluación del PNUD. Pero bueno, pues, en fin, creo que se entendió, pero eso sucede a veces cuando estamos brincando de un idioma a otro. Y aparezco casi, casi Baby Yoda. Pero bueno, vamos con lo que sigue en este tema, lo que estamos hablando de la evaluación del monitoreo. Y vamos a tener ahora dos conferencias o dos presentaciones, más que conferencias, dos presentaciones un poquito más extensas, extensas, para que en un momento dado podamos, digamos, entender mejor aquello de lo que estamos hablando. Ya lo que nos había dicho tanto Alison como Oscar son importantes, digamos, puntos de trabajo, puntos de arranque. Pero vamos ahorita con dos presentaciones un poquito más largas. Está con nosotros Isola Cela. Ella es vicegobernadora del estado de Ceará en Brasil. Y está con nosotros también Rafael Kotasek. Él es secretario técnico de planeación y evaluación del estado de Yucatán aquí en México. Vamos a empezar con la vicegobernadora, por favor, para que nos haga su presentación. Y podamos empezar a tener un panorama todavía más amplio. Es una presentación, les digo, un poquito más largo, aproximadamente de unos nueve, diez minutos. Haré yo también unos comentarios al respecto. Luego le daré la palabra a Rafael Kotasek. Y ya estamos recibiendo preguntas. Se los agradecemos mucho. Estamos recibiendo algunas preguntas. Ya tengo aquí algunas para Alison y Oscar, que les haremos un poquito más adelante. Así que, vicegobernadora, por favor, tiene usted la palabra. Adelante. Muy buen día. Muy buen día a todos, a todas. Para mí es un placer participar de este momento, una iniciativa global de avaliacción aquí en la región, en América Latina y Caribe, compartiendo este espacio con personas y saberes valiosos, con certeza, y poder también compartir un poco de la experiencia en la administración pública del Estado del Ceará. Algunos aprendizados, algunos pasos que avanzamos, y, obvio, sabiendo de los grandes desafíos, muy especialmente en estos tiempos en que atraviesamos la pandemia de la COVID-19, con todos estos impactos tan serios en la dinámica de las administraciones públicas y, principalmente, en la vida de las personas, con aprofundamiento de las desigualdades. Yo voy a dar énfasis en esta presentación a lo que consideramos un dos pilares de sustentación de una política educacional que fue implementada aquí en el Ceará en 2007, desde 2007, que tiene y tiene como horizonte entregar una buena escuela pública de educación básica para todos. Y eso significa niveles de aprendizaje desejados con equidad. Entonces, yo falo aquí exactamente de la essencialidad de los procesos de monitoreo y avaliación, que tienen una relación bien orgánica con los demás procesos de política, en los tiempos antes, durante y después, al final de cada ciclo de implementación. El próximo slide, por favor. El próximo slide, por favor. El próximo slide. Ok. Entonces, es exactamente los datos bien aferidos, las informaciones que nos deran la condición de tener un diagnóstico preciso y operacional, capaz de ser una buena herramienta de gestión para la mesa de diversos actores que tienen responsabilidades en la promoción de las mudancias y de los parceiros, que son muy importantes. Este diagnóstico, por su vez, permitió también la definición de metas claras, y yo digo siempre, ousadas, pero factivas, siempre comprometidas de una forma inegociable con la equidad. Nunca nos interesó un buen resultado de pocos. Y también orienta a organización de los demás procesos necesarios a implementación de las acciones, robustos procesos relacionados a personas, estructuras, dinámicas y recursos, que también nos dán más, que nos dán más seguridad para una tomada de decisión sobre esta alocación de recursos y también sobre definición de prioridades. Nosotros siempre tenemos ali un oceano de importancias, pero necesitamos tener la seguridad de lo que exige una mayor convergencia de atención y recursos para nosotros conseguimos movimentar el patamar con relación a las metas que tenemos. Esta vinculación orgánica con la política se expresa también en el monitoreo de los procesos, el llamado medio del camino, inclusive en la avaliacción de resultados intermediarios, resultados de este medio del camino que son muy importantes, para evitar sorpresas desagradables y para poder intervir tempestivamente frente a las fragilidades, a las dificultades encontradas. Porque sabemos bien que en la ejecución, en la implementación, reside un de los grandes desafíos, y es exactamente un monitoreo, muy de perto, sistematicamente, nos livrar de las dispersiones y distracciones que son grandes riesgos en el ambiente de administración pública, por lo menos aquí en nuestra realidad. Y al final de cada etapa de implementación, es exactamente la avaliacción de resultados que nos permite o ajuste de las metas, baseado en las evidencias, y en el impacto evidenciado del programa, así también como la calibración de los incentivos que son dados, que comenzan a ser calibrados en función de estos resultados, y la tomada de decisión con relación a la alocacción de recursos para otras aciones que son fundamentales para fortalecer el programa y el objetivo. Entonces... El próximo slide, por favor. Esta es la trayectoria de la política educacional para el ensino fundamental, con marcas de tiempo relacionadas, inclusive, a expansión de las metas. Nosotros empezamos de forma muy obstinada, con... Olhando para garantir el suceso de la alfabetización, y eso, a lo largo del tiempo, se expandió, incluyendo los años inicios de ensino fundamental, hasta el quinto año, y después hasta el nono año. El próximo slide. Solo una ilustración. El próximo slide. Nós veremos una ilustración breve con relación a los resultados que nos animan. El próximo slide. Es una ilustración breve con relación al ritmo vigoroso. Es un resultado relativamente bueno. Claro que no nos coloca em zona de conforto ainda, de jeito nenhum, ainda muita estrada pela frente, mas nós vemos aqui nessa linha verde, nesse gráfico à esquerda do vídeo, a linha verde, o resultado do Ceará, que se desloca do resultado nacional, nessa linha pontilhada, e más ainda do que sería una projeción de metas establecida en algún momento por el Ministerio de Educación para el Ceará, y vimos que el ritmo superó muchísimo lo que estaba previsto. Aquí, al lado derecho, son colunas que mostran la cantidad de municipios que, a lo largo de los años, evoluíram para padrones más satisfatórios con relación a la alfabetización de crianças. El próximo, por favor. A esquerda, una ilustración que mostra la evolución de la avaliación de los alumnos del quinto año con relación a sus niveles de donde se localizan en las escalas de proficiencia. Entonces, tenemos una mejoría importante a lo largo de los años, en el quinto año, y a derecha, el nono año. Este es un tipo de ilustración bastante conocida por todos, que son los mapas de antes y después, que comunican para las personas, para todos, para la comunidad educacional, pero para la sociedad en general, los avancios ocurridos y los desafíos que nos aguardan. La política educacional es considerada por nosotros como un eixo absolutamente estructurante para el desenvolvimiento de crianças y jóvenes. Pero otras ações son importantes para dar suporte a promoción de estas personas, de estas crianças y jóvenes, y que no están estrictamente en el ámbito escolar. Yo escolhi dos, voy a citar somente, prácticamente dos exemplos de programas que se estructuraron por ellos ya terem se estructurado con una modelación de avaliación, inclusive de la posibilidad de nosotros medirnos la evidencia y por la importancia que ellos tienen, principalmente en los tiempos actuales, porque dicen respecto al atendimiento de personas que tienen mucha necesidad de apoyo y suporte por las condiciones adversas a que son submetidas. Yo falo do PADIN, que es un programa de visita a familias que procura fortalecer el vínculo de padres o cuidadores con los niños, inclusive con la colaboración del Banco Mundial, este desenho fue hecho y avaliación, el próximo por favor. Un programa llamado Virando o Juego, este que visa ahí en otra punta etaria, que son jóvenes de 15 a 19 años, que abandonaron la escuela, que están sin trabajo, que están en aquella situación muy peligrosa y vulnerables. Entonces, todo un programa también preparado para que nosotros podamos aprender y sabermos con más seguridad sobre las evidencias. Podemos pasar. ¿Puedo pasar? ¿Já? Tempo. El próximo, por favor. Y solo mostrando también, en este slide, en el próximo, un movimiento del Ceará, en el sentido de se comprometer con la disemisión de esta cultura de uso de evidencias en las políticas públicas. El programa Cientista-chefe aproxima de forma orgánica a academia con la administración pública, en la educación, en las acciones que están se desarrollando ahora para hacer frente al problema, a los impactos en la educación, en este momento próximo. Y ya encerrando aquí, también con esta... enfatizando este compromiso con la creación de un centro de análisis de datos y avaliación de políticas públicas, ligado al IPS, que es nuestro Instituto de Pesquisa y Estratégia Económica del Ceará, que tiene el próximo, y ahí yo concluo, la mi palabra, que tiene esta visión de futuro, de fortalecer esta, de forma mucho, entendiendo como algo que es absolutamente estratégico, este sistema institucional de avaliación de políticas públicas, no con burocracia, pero de forma efectiva, para ayudar los sectores a hacer mejores entregas para la población. Muchas gracias por la atención. Aquí, allá, ahí está. Muchas gracias, es que había puesto tantito la traducción. Muchas gracias, en verdad, por esta primera presentación, y sola, este, vicegobernadora del estado de Ceará, allá en Brasil, lo que significa, insisto, este, la, la, la evaluación, la importancia de la evaluación, del monitoreo, de la evidencia, sobre todo, en la toma de decisiones, además, en estos temas también educativos. En verdad, muchísimas gracias. Aprovecho rápidamente, porque quiero saludar, hay varias personas que están por aquí, este, Rajip Nandi, por ejemplo, dice, nos saluda desde Nueva Delhi, y muchísimas gracias, Prakash Bhutapa, nos saluda desde Nepal, en verdad, muchas, muchas gracias. Tenemos una, este, una audiencia absolutamente global, este, así que, bueno, pues tenemos ahorita esta presentación, la de Isola, y nos vamos con Rafael Kotasek, no sé si estoy pronunciando bien tu apellido, este, Rafael, y yo soy algo que luego padezco, porque el mío lo pronuncia de unas maneras rarísimas, así que por eso pregunto, tú eres el secretario técnico de planeación y evaluación del Estado de Yucatán, aquí en México, y te doy también la palabra por unos 10 minutos para que nos hagas tu presentación. Por favor, adelante, Rafael. Muchas gracias, Gabriela, y también quiero agradecer al Banco Mundial, a la Oficina Independiente de Naciones Unidas, y a CentroClip, por la invitación. Cuando me hacen la invitación, pues hay una discusión interna entre qué presentar, qué pueda sumar en esta presentación de esta iniciativa de evaluación global, y muchas veces estamos tentados a presentar mejores prácticas, sin embargo, yo me fui para tratar de construir, y en el afán de construir, me fui por los principales retos al cual nos enfrentamos los gobiernos locales, para construir un sistema de monitoreo y evaluación que pueda responder a las necesidades de generar información y de contar con una política pública más completa. En este sentido, me permitiré hacer esta presentación lo más breve posible, lo cual se divide en tres grandes bloques. ¿Cuáles son las diferencias entre los sistemas de evaluación nacionales y estatales o locales? Es muy importante decir, nosotros en Yucatán, para las personas que no son de México, somos una de las 32 entidades federativas. ¿Y cómo es que existen distintas capacidades en todos los sentidos? Voy a hablar en particular en cinco categorías, pero con los gobiernos nacionales, ¿no? Yo soy un partidario de que la política pública, y en este caso la política de evaluación, se construye de abajo hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Desde lo local hacia lo nacional. Querer implementar una política pública en un orden distinto, generalmente lo único que hace es que las entidades federativas, las entidades locales, los municipios, no puedan coordinar de cierta manera sus resultados de una manera eficiente. Voy a dividir la explicación en estas cinco grandes categorías, que voy a hablar sobre el marco institucional, sobre la gestión de la función de la evaluación, las competencias de la evaluación, la realización de las evaluaciones y la calidad que existen. Los distintos colores, las barras azules, son las capacidades con las que cuenta un gobierno nacional, respecto a las capacidades con las que puede contar una autoridad local, como en este caso somos nosotros, para que a partir de ahí podamos analizar cuál debería de ser el camino, o cuál debería de ser un camino sugerido para las entidades federativas, o para tratar de impulsar la política de evaluación desde lo local. Si nos vamos de manera muy rápida, en este primer estándar del marco institucional, lo que ustedes van a ver es una categoría, que es cómo dividimos el marco institucional, y la capacidad o la probabilidad de éxito de que esta categoría pueda ser implementada de la manera correcta en el ambiente nacional de un país y en el ambiente estatal o de una localidad. Empezamos por el marco institucional, en donde definitivamente es donde se expiden las leyes y donde se marca la política a nivel papel de la evaluación, donde se presenta como tal toda la estrategia y la política de evaluación a través de los planes de evaluación, de los informes de progresos, las respuestas que pueden darse a las recomendaciones que se hagan de una evaluación. Recordar que gran parte de la importancia de las evaluaciones son los aspectos a mejorar de lo que se evalúa y definitivamente la respuesta que se da a estas recomendaciones por parte de los agentes evaluados y evidentemente la política de divulgación. Y algo que podemos encontrar es que en el caso de México, y muy probablemente va a ser similar en varios países de América Latina, la respuesta local es mucho menor a la que podríamos tener a la respuesta nacional, principalmente porque nosotros nos tenemos que adherir a un marco nacional que si bien es cierto ya está definido, es muy confuso. Por ejemplo, la política de evaluación la trae la Secretaría de Hacienda o el Ministerio de Hacienda y Finanzas para otros países que nos escuchan, pero la política de evaluación de la política social la trae el CONEVAL, que es un instituto o un consejo de evaluación de la política de desarrollo social. Estas mezclas, si le agregamos todos los temas de auditoría que trae la Auditoría Superior de la Federación para lo que son los recursos que reciben las entidades federativas, hacen una mezcla muy compleja en el marco institucional que lo único que hacen es que las autoridades locales no podamos tener una planeación estratégica con base en un marco institucional sólido. Después tenemos lo que es la gestión de la función de la evaluación, o yo lo definiría como los recursos y los insumos con los que cuentan las entidades federativas, desde un jefe de evaluación, una organización especializada para el tema de evaluación, las personas en general, las directrices que se pueden diseñar de esta evaluación, la capacidad de respuesta o que quiere decir las habilidades técnicas de las personas e instituciones. Muchas veces queremos hacer evaluaciones con un rigor técnico muy elevado y desafortunadamente desde lo local a veces no se cuenta con la capacidad técnica ni siquiera con carreras afines en ciertas universidades que te permitan dar este paso en el rigor técnico. Las competencias de evaluación que nos dirigimos a ellas, más con competencias blandas de organización, de credibilidad, así como los principios y ética de los valores de la organización. Como cuarto punto, todo lo que son los ideales de una evaluación que sea oportuna, que tenga un análisis de evaluabilidad, que es la capacidad que tiene una evaluación, una intervención para ser evaluada, que tenga términos de referencia, metodología, que sea una evaluación participativa con enfoques de derechos para no dejar a nadie detrás, que existan recomendaciones y que se puedan difundir y finalmente que sea una evaluación de calidad. No nos sirve de nada generar evaluaciones que solo respondan a un criterio normativo y que al final la calidad de estas evaluaciones no nos permitan seguir mejorando en el diseño de la política pública. Y como ustedes pueden ver, prácticamente si comparamos la probabilidad de éxito de acuerdo a las características institucionales que tienen los países respecto a lo que tienen los estados o las localidades, pues los países se ven más o menos en particular en México como lo que es nuestro pantalón azul y lo que es el ambiente local o subnacional pues es el naranja, en donde claramente la falta de un marco institucional y de un diseño institucional es lo que muchas veces no nos asegura contar la calidad. Ahora bien, en cuanto a los retos, creo que es muy importante hacer esta diferencia entre el mundo ideal o lo que es el deber ser y lo que realmente es. Una evaluación tiene que ser planificada, que tenga una armonización regulatoria, objetiva, participativa, que sea un sustento para la mejora continua de los programas, que sea de interés social, de calidad, útil, pública, democrática y que fácilmente sea comunicable. ¿Cuál es la realidad? Y es una realidad que es bueno que la podamos identificar porque con base en ello es que vamos a poder diseñar una estrategia para avanzar como una entidad federativa o desde lo local en el diseño de una política pública más efectiva. La realidad es que normalmente responde a necesidades inmediatas o repentinas, que hay una ausencia de vinculación entre los distintos órdenes de gobierno, generalmente es poco transparente e incluso se encuentra sesgada y viene ligado al punto 5 y se encuentra sesgada o es poco transparente porque en vez de que se utilice para la mejora continua del gasto público, a nivel local normalmente se utiliza para hacer un sustento de golpeteo político, de señalamiento, de decir, ya ves cómo tu política pública estuvo mal diseñada. Entonces, eso hace que el contexto de la evaluación en el ambiente local sea difuso, que prácticamente las evaluaciones, en vez de que sean útiles para la toma de decisiones, se convienten en ornamentales, que sea matizada, que sea selectiva en cuanto a lo que se quiere evaluar, y las personas que vas a invitar a participar en la evaluación y que sea elevada técnicamente y al final nadie entiende cuando hablamos de una evaluación. Empezamos a hablar de evaluaciones de diseño, de evaluaciones de impacto, de metodologías de diferencias en diferencias, de modelos econométricos y al final la gente no lo entiende y mucho menos los servidores públicos para con base en eso tomar alguna mejora. Definitivamente las cinco acciones que nosotros estamos trabajando como gobierno de Yucatán es en la armonización regulatoria, en tener un responsable firme de la política, que es algo tan sencillo, pero no se tiene en los ambientes locales. Contemos con una estrategia integral para vincular las evaluaciones con la información que tenemos, los sistemas de información. Buscamos el impulso de más alto nivel. A veces que la política de evaluación esté en la mira del propio gobernador, hace toda la diferencia y finalmente que tenga la participación ciudadana. Y cierro con esta diapositiva en donde qué es lo que estamos haciendo en Yucatán justamente para abatir estos retos o una vez que identificamos que están estos retos, pues simplemente generación de información de calidad oportuna y funcional. No puede haber monitoreo y no hay evaluación si no se genera información de calidad. Estamos tratando de fortalecer el concepto de evaluabilidad para quien no lo conozca. Es esta capacidad que tiene una intervención pública de ser evaluada desde el diseño de las evaluaciones. Que sea una estrategia en el tiempo acorde al periodo de gobierno. Luego queremos hacer evaluaciones que nos digan, oye, y estuvo bien diseñado este programa en el año 6 de gobierno cuando vamos de salida y nunca nos hemos preguntado o no tenemos los incentivos necesarios para ver si la política pública durante los 6 años de gobierno fueron evaluados o tuvieron el impacto que se requería. Cierro con esta diapositiva en donde agradezco la invitación y gran parte de estas pequeñas acciones y del reconocimiento de estos retos es que nos han ayudado a que Yucatán en México de acuerdo al Ministerio de Hacienda sea el Estado mejor evaluado en tema de evaluación en el país. Dentro de este programa de presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación de desempeño en el ámbito de evaluación de Yucatán es el Estado con mayor avance del país y eso hace que creamos que vamos en el sentido correcto y que identificamos de la manera correcta los retos que tenemos de frente. Agradezco de nuevo el espacio y espero que esta información que expusimos en este momento sea de interés para el panel y que se pueda tomar con base en lo que dijimos para que sea más nutrida la información y la discusión posterior a estas intervenciones. Gracias de nuevo, Gabriela. Gracias a ti, Rafael. Rafael Hernández J. Tasek es desde Yucatán nos estás hablando y la verdad es que se está agradeciendo mucho nos escribe por aquí por ejemplo Israel Núñez y nos dice muy de acuerdo con las características reales de la evaluación local sin embargo muchas de ellas también corresponden al nivel nacional por lo menos en México así que nos agradece digamos esta autocrítica asumiendo también como ya lo estabas diciendo hace unos minutos Rafael que bueno en Yucatán han podido avanzar de una manera muy importante en esta implementación digamos de estrategias sostenidas de evaluación y de medición pero bueno se agradece por supuesto también esta autocrítica también por acá Irina Madrid nos saluda desde Panamá muchísimas gracias hay muchas personas en verdad que se están conectando desde diferentes lados y celebran las presentaciones antes de pasar al panel les recordamos a todos que nos pueden hacer preguntas a mí me las están haciendo llegar para que no se pierdan las preguntas me las están haciendo llegar por otra vía pero antes de pasar al panel que pinta también para estar muy bien quiero hacer unas preguntas que nos llegaron de manera específica así que les pido nuevamente a Alison y a Oscar si pueden conectarse porque literal nos hicieron llegar una pregunta a ustedes de manera directa es un poco la misma pregunta pero les pediría una respuesta a cada uno básicamente lo que las personas nos preguntan es que bueno quieren saber cómo pueden participar en toda esta iniciativa entendemos que por supuesto pueden entrar al sitio web pero ustedes nos lo van a decir por supuesto y si pueden explicar más sobre los países y las personas que se benefician de esta iniciativa global de evaluación insisten cómo pueden unirse o participar así que te pediría Alison primero si nos puedes decir y luego Oscar muy brevemente es dónde cómo se pueden enterar más cómo pueden participar de esta iniciativa global y qué países y personas o cómo se benefician los países y las personas de esta iniciativa Alison Evans por favor adelante unos minutitos Thank you so much Gabriela and thank you for those questions so the global evaluation initiative is building on a global network of centres that Oscar mentioned in his remarks the clear centres the centres for learning evaluation and results that are extending across a whole number of regions around the world and two of those clear centres exist within the Latin America region clear Latin America which is based in Mexico and clear Brazil that also supports work in Lucophone Africa so there is already a footprint within this region of the kind of work that GEI is looking to support over the coming years we also already have an international programme for development evaluation training IPDET which many of you may have heard of this is also another touch point for those of you interested in GEI that programme of training is increasingly taking on a global audience it is also connecting with other training providers to build a really strong brand of evaluation training for individuals around the world and of course there are the national evaluation capacities conference that again Oscar mentioned that has been supported by UNDP over the years which is a really wonderful opportunity to bring together stakeholders working on monitoring and evaluation in different settings to share experience to learn from one another now GEI is bringing all these together if you like under one roof and along with the work of our associate partners including for example the work of the American Development Bank and Ivory is here who runs the evaluation function there who have been supporting evaluation capacity development for many years by coordinating and bringing our efforts together GEI really is an initiative that creates a platform to amplify and leverage the impact of these initiatives so getting involved is partly about your connection with each of those elements each of those partners but then also GEI is looking to build a knowledge sharing platform to connect communities of practice in the evaluation space and also to help identify where technical expertise resides on monitoring and evaluation within different regional settings and all of that work is currently being pulled together by the GEI team and will go live in the coming months so there's again opportunities there to engage through our website to engage with our partners to really understand how the work is unfolding and we're still in very early days but we've got enormous opportunities and I do hope that you will keep touching base with us both on Twitter and in the website just finally before I hand to Oscar maybe for some additional points the kind of value chain the results chain that we're really trying to embed in GEI is between technical expertise knowledge sharing at a global level and practice at a local level and really to try and provide an interface between those two things both to share good practice and to build on good practice within specific contexts and cultural environments and then for that to be transmitted to larger audiences through the knowledge platform that GEI has available so lots of opportunities do please follow us and you will see more and more of those opportunities unfold in the coming months maybe Oscar you'd like to add a few thoughts on that it was very comprehensive but let me just highlight some points mentioned by Alison in the work line to strengthen the monitoring and evaluation as we've seen in example of Ceará and Yucatán well that is a line and for this our secretary has a series of diagnostics to see what is the best point of entry in every country to fortalecer these systems and the benefits are very large for the population as we've seen in and if the needs of development and capacity of evaluation go to the capacity and training also the initiative global has offered to training through the center CLEAR so it's very easy to access to the courses that are but if you want to share their own experiences in a global to share knowledge so we have this line of work and a small secretary very small very little and agile that can respond to your needs led by Dugan Fraser who is in this opportunity and who will be able to express your needs thank you thank you thank you and well all the information will put on we are here we are more of 200 people and we are here are all platforms in streaming more allá de this zoom well we are we pie to the panel we have a panel very interesting and we we are going to quickly with a ronda I I want to a a series of questions I I pido to 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 the panelist that we are very concretos para la respuesta y así podemos ir muchísimo más rápido. Voy a arrancar, los voy a ir presentando uno a uno, pero voy a arrancar con el doctor Sven Harten. Él está al frente del Centro de Competencia para la Metodología en Evaluación y además es director del Instituto Alemán para la Evaluación y el Desarrollo. Así que bueno, me parece muy importante al doctor Sven Harten y pues antes que nada, bienvenido doctor, me da mucho gusto saludarlo y le pregunto de manera directa, ¿de qué manera o qué nos ha enseñado COVID, qué nos ha enseñado la pandemia acerca de por qué es importante que tengamos sistemas de medición y de evaluación? Doctor, tiene usted unos minutos, adelante por favor. Sí, muchas gracias Gabriela. Solamente un detalle, soy director adjunto del Instituto, pero sí, también jefe del Departamento de Desarrollo de las Metodologías. Bueno, quisiera responder a la pregunta desde tres perspectivas, sin embargo brevemente. Primero, la perspectiva general o global. El seguimiento y la evaluación y la toma de decisiones basado en evidencia para mí son fundamentales para combatir las tendencias postmodernistas que desafían la ciencia y que crean realidades alternativas donde las emociones y las conspiraciones tienen más significado que los hechos y las pruebas. Eso para mí como científico es fundamental, así que creo que es un desafío para todos nosotros. Segundo, desde una perspectiva digamos nacional, en la pandemia muchos gobiernos han tomado medidas que antes fueron reservados por situaciones de guerra. Ahora hay que recuperar la confianza de la ciudadanía y para mí el seguimiento y la evolución pueden desempeñar un papel importante en la creación de puentes de confianza entre gobierno y sociedad. Cualquier crisis mundial como la pandemia de corona nos recuerda la importancia de circuitos de retroalimentación instantánea, los mecanismos de aprendizaje flexibles y los procesos de gestión adaptiva. En ese contexto necesitamos sistemas integrados de seguimiento y evaluación, idealmente integrados en estructuras formativas de aprendizaje, dirección y gestión. Esto presentará claras ventajas frente a los sistemas separados y desafortunadamente que existen sin embargo todavía en muchos casos. Seguimos encontrando que la información de seguimiento es a menudo es a menudo inadecuada con respecto a las necesidades de la gestión basada en los resultados, a menudo centrada exclusivamente en los insumos y los productos, pero no en los resultados y los impactos, con la falta de vínculos con los ODS y otras agendas globales. Por lo tanto, necesitamos todo como la comunidad internacional de evaluadores y evaluadoras continuar el trabajo conjunto ahora con la iniciativa global de evolución para mejorar los sistemas de MNI. Tercera perspectiva es la perspectiva de donante. Aquí, para nosotros en Alemania, las restricciones de COVID, especialmente de los viajes, implican una mayor importancia de los evaluadores nacionales. Las evaluaciones a distancia con datos satelitales han sido bastante útiles, pero también han puesto de relieve una vez más la necesidad de contar con estructuras de seguimiento y evolución de alta calidad en los países socios. Pero no solo se trata de identificar evaluadores, hacer una serie de capacidades, capacitaciones, perdón, y establecer contactos adecuados, pero de un fortalecimiento sostenible de evaluadores nacionales, también de los ejes, siempre pensando de una forma sistémica, teniendo en cuenta las estructuras institucionales, las redes y plataformas profesionales y el tono propicio, mediante la ampliación y la mejora de SD. Para mí y para nosotros, SD es más de capacitación, es una forma de co-creación. En conclusión, en la época de la Agenda 2030, es importante destacar que había un cambio de paradigma. Evolución nunca más puede ser una actividad de expertos blancos del norte global. Es una actividad global donde todas y todos somos expertas, pero también estudiantes al mismo tiempo. Acá en Alemania tenemos muchísimo a aprender de las colegas en otros continentes. Observamos muchas prácticas y métodos innovadoras, por ejemplo, en los países de Latinoamérica, como mencionado en México, Brasil, Costa Rica, Colombia, muchos países. Nosotros como DEVAL y como parte del gobierno federal de Alemania estamos muy dispuestos a aprender y también a compartir nuestra experiencia. Por eso estamos muy satisfechos de formar parte de esa iniciativa global de evaluación. Muchísimas gracias, Gabriela. Gracias, gracias a ti, doctor. De hecho, justo tenemos varias preguntas que tienen que ver con, pues sí, pero desde el norte o desde cierta lectura occidental, la evaluación tiene una dinámica y qué pasa en países africanos, en países latinoamericanos. Justo son una de las preguntas que más hemos tenido ahí. Qué bueno que lo tocas. Gracias, doctor. Voy ahora, voy a dar la palabra a Silvia Salinas Molder. Ella es presidente, presidenta, perdón, de la Organización Internacional para la Cooperación en Evaluación y también es co-chair de EVAL Partners. Y Silvia, la pregunta va directamente sobre el liderazgo. ¿Qué tipo de liderazgo necesitamos para ayudar a construir y a sostener, sobre todo, sistemas de evaluación y de medición? Adelante, Silvia. Bueno, muy buenos días. Un saludo fraterno desde La Paz, aquí desde Bolivia. Y muchas gracias, Gabriela, y muchas gracias por esta invitación para compartir y aprender también. Bueno, desde mi punto de vista y basada en mi experiencia en esto que son roles de liderazgo y de gestión, desde redes como son la Yose, como es Eval Partners y anteriormente hasta Mayo, desde la RELAC también en nuestra región. Creo que el liderazgo que se requiere para los sistemas nacionales de monitoreo y evaluación implica un cambio de paradigma, ¿no? Siguiendo también esta hilando sobre lo que decías, Ben, anteriormente. Un cambio de paradigma respecto a los modelos e ideas tradicionales sobre el liderazgo. Él implica, a mi modo de ver, una conjunción de tres formas o enfoques de liderazgo que se constituyen en las bases de lo que podríamos denominar, entonces, un liderazgo para el futuro. El primero, un liderazgo facilitador, articulador e inclusivo. Yo creo que no existe futuro sin colaboración. La competencia es parte del pasado. En un contexto como el que vivimos actualmente, pero que se anticipa, será parte central de la nueva normalidad, un entorno incierto, complejo, volátil y ambiguo. Esto representa muchos desafíos, pero también oportunidades. El poder de las y los líderes recae en su capacidad para identificar, reconocer y articular desde la afinidad, pero quizás ante todo desde la complementariedad, distintos actores, sectores, intereses y necesidades. Las alianzas estratégicas se enfocan en la complementariedad y su máxima expresión es convertirse en catalíticas. Así, creo que es importante pensar en la generación de espacios y diálogos multiactor que incluso trasciendan la coordinación o colaboración hacia la co-creación, como también decía Sven. Creo que también tenemos responsabilidad con la generación de oportunidades para democratizar la formación en evaluación y la práctica en evaluación. Espero que la para la próxima conferencia canadiense de evaluación no sea un desafío. Además, no logrado el poder encontrar, por ejemplo, 30 evaluadores o evaluadoras indígenas en nuestra región para ser becados. En el marco de todo lo anterior, la gestión de la diversidad también es una competencia clave hacia el futuro, así como la empatía y la inclusión. El mandato de no dejar a nadie atrás debe traducirse en formas de gestionar y asegurar de que ninguna región o grupo quede excluido por acción u omisión. A manera de ejemplo, también, en el contexto del diálogo global sobre evaluación, el tema del idioma se constituye en un factor obstaculizador e inhibidor relevante que suele dejar a muchos o muchas atrás. Invertir en traducción no es un tema de idioma, es una medida importante de inclusión. Finalmente, para cerrar este primer paradigma, digamos, de liderazgo, creo que si consideramos todo lo anterior, creo que si antes aprendimos de que hablar bien era algo muy importante en el liderazgo, hoy podemos sin duda decir lo mismo sobre la escucha. El segundo elemento, enfoque o paradigma de liderazgo que me parece muy importante a tomar en cuenta sería el liderazgo emprendedor. Creo que además de la pasión, la visión, el compromiso, la comprensión del contexto y del, entre comillas, mercado, es fundamental destacar de este tipo de liderazgo la capacidad de aprendizaje y la búsqueda y la mirada puesta en los resultados. Ahora, esto, ¿qué significa mirar, poner la puesta en los resultados? Creo que siendo hoy uno de los temas clave la utilización de la evaluación, los resultados que aspiremos también deberán ir en esa dirección, tendiendo puentes entre la generación de evidencia, su análisis y su traducción como insumo de política pública, así como la contribución a un entorno que valore la evidencia como condición clave también para la sostenibilidad de los esfuerzos. Creo que también como emprendedores, emprendedoras de líderes, emprendedores o emprendedoras, debemos hacernos preguntas que en el campo del desarrollo quizás no nos hemos hecho, no nos hacemos frecuentemente, como preguntas sobre nuestro valor agregado, sobre la competitividad, sobre el valor de la marca, sobre la competencia. Preguntas que quizás pueden convertirnos y darnos una perspectiva, eso, más competitiva sobre nuestro rol y nuestro aporte significativo. Nuestra relevancia desde el punto de vista también del cliente. Finalmente, ya para cerrar el liderazgo innovador, alguien con la capacidad de anticipar y adelantarse hacia el futuro, capaz de visualizar y liderar procesos de reinvención desde la escucha y la colaboración, alguien que se enamora del problema y no de la solución, alguien que se hace preguntas de manera constante. Muchas gracias, me quedo aquí. Gracias Silvia, qué interesante, me quedo con esto, traducción como inclusión, me encantó y me encantó también tener como esta visión de lo que significa también ahora sí que la inclusión de cosmovisiones y de formas de abordar las problemáticas. Insisto, muchas de las personas que nos acompañan hoy también de diferentes continentes han insistido en ello. Gracias Silvia, voy ahora con Ivory Young Pretzel, ella es directora de la Oficina de Evaluación y Supervisión del Banco Interamericano de Desarrollo, espero haber pronunciado más o menos bien tu apellido y la pregunta directa para ti es de qué manera el monitoreo y la evaluación en la era post-COVID, todavía no estamos en la era post-COVID, pero en la era post-COVID, cómo puede contribuir a la igualdad, a la estabilidad y al crecimiento. Adelante, por favor Ivory. Estás en mute. Gracias, gracias Gabriela. Déjame comenzar por cómo estábamos viendo las cosas al inicio de la pandemia antes de reflexionar sobre cómo pensamos que van a ser las cosas en un mundo post-COVID. Al inicio se discutió mucho sobre los efectos que tendría la pandemia en la agenda de desarrollo, estaba claro que los efectos nefastos serían muy importantes. Había un poco como la impresión que nos enfrentaríamos a un mundo totalmente diferente, con nuevos desafíos de desarrollo. En consecuencia, en los medios de evaluación se plantea la pregunta, bueno, ¿qué puede enseñarnos la evaluación en un mundo que ha cambiado completamente cuando la evaluación se basa sobre todo en una mirada retrospectiva? Pero en realidad el COVID ha dirigido los reflectores de luz hacia las fragilidades más importantes que ya existían. Ha recordado a todos aquellos que pensaban que la región, al menos acá en América Latina y el Caribe, aquellos que pensaban que la región estaba ya dejando el subdesarrollo en el pasado, que no, que la región sigue teniendo desafíos estructurales muy importantes. Lo que hemos visto es que los sistemas duales, tanto de salud como de educación, la informalidad de la economía y el desigual acceso a la tecnología se han hecho más patentes que nunca y al contrario han ahondado las desigualdades. Además, la crisis del COVID llegó en un momento en que la región estaba todavía haciendo el balance de una década decepcionante para todos nosotros, en la que los avances en términos de reducción de la pobreza, de mayor igualdad y de crecimiento económico se estancaron, mientras que el malestar social y el escepticismo hacia las instituciones democráticas aumentaron. Entonces, ¿cómo puede la evaluación contribuir a la estabilidad, crecimiento y equidad en ese contexto? El monitoreo y la evaluación pueden, como bien sabemos, proporcionar evidencia robusta sobre qué funciona, qué no funciona y por qué, pero también nos permite poner en evidencia si las intervenciones están aportando a disminuir la desigualdad. En una era post-COVID, las lecciones aprendidas sobre los diferentes aspectos a considerar al diseñar intervenciones deben tener una mirada enfocada hacia la equidad de acceso y de oportunidades de los que más lo necesitan. Y fortalecer los sistemas de evaluación pueden ayudarnos a construir un futuro mejor. En un contexto de fragilidad de las instituciones como el que tenemos en la región, la evaluación puede contribuir al fortalecimiento del sistema democrático. La evaluación puede aportar en la rendición de cuentas, en la transparencia y a mejorar la eficiencia del gasto público. Un ejemplo chiquito, en un estudio del BIT se encontró que las ineficiencias en las compras gubernamentales, servicios públicos y transferencias focalizadas podían costar algo como el 4% del PBI regional. Imagínense si eso pudiésemos usarlo mejor. Respecto a cómo la evaluación puede contribuir a la estabilidad, es importante tener una mirada sistémica. Ver las cosas de un modo amplio. La mejor y la estabilidad en la región requieren esfuerzos conjuntos para mejorar sistemas nacionales como los sistemas fiduciarios, los sistemas de estadísticas y más en generar las capacidades institucionales y la modernización del Estado. Temas todos que pueden y se deben nutrir de los resultados de las evaluaciones. Por último, la pandemia ha demostrado, como lo mencionaban mis colegas justo antes, la necesidad que las evaluaciones puedan proporcionar evidencia en tiempo real para la toma de decisiones en contextos de mucho cambio. El monitoreo y la evaluación también han demostrado ser herramientas fundamentales para que las instituciones sean más adaptativas a los cambios y a los retos en nuevos contextos como el de la pandemia. Es por eso que, aparte de contribuir con la rendición de cuentas, la transparencia y proporcionar evidencia para mejorar las intervenciones y para revelar posibles inequidades, la evaluación en la era post-COVID tiene el potencial de acompañar y fomentar procesos de innovación y adaptación y contribuir así a una mayor estabilidad, crecimiento y equidad. Gracias. Muchísimas gracias a ti y me quedo también con esto que apuntas desde el principio, la importancia de recordar que lo que hace el COVID es exponer nuestras fragilidades previas al final, ¿no? Y claro que las profundiza también, pero hay una exhibición de lo que de alguna manera ya venía sucediendo. Voy ahora con Olga Lucía Romero. Ella es directora de evaluación del Departamento de... No sé si es el Departamento Nacional de Planeación, o tú ya me dejas, el Departamento de Planeación Nacional de Colombia. Y la pregunta para ti, Olga Lucía, que nos han hecho desde hace rato para que te la pudiéramos hacer llegar, es que ¿cuál es el papel de la evaluación en un desarrollo mucho más sostenido para los objetivos de desarrollo sustentable? Y la verdad es que nos interesa mucho que nos puedas hablar de este tema específico, al cual todavía no le hemos centrado. Adelante, Olga Lucía, por favor. Muchísimas gracias, Gabriela, y buenos días para todos y todas. Muchas gracias por la invitación hoy y felicitar esta iniciativa que hoy se lanza en Latinoamérica, que es la Iniciativa Global de Evaluación. Nosotros desde la Dirección de Seguimiento de Evaluación de Políticas Públicas del Departamento Nacional de Planeación, tenemos también la Secretaría Técnica de la Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces voy a juntar estos dos temas de evaluación y Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es la pregunta que me están haciendo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se conciben como una hoja de ruta definida para mejorar el bienestar de todas las personas del mundo a partir de un enfoque de desarrollo que integra tres dimensiones, que son la social, la económica y la ambiental. Y la pandemia, y con ella las medidas de contención a sus efectos sobre la salud y el bienestar de la población, representaron un choque global. Y como nos decía Ivory ahorita, pues presentan un retroceso, pero también nos muestran esos problemas estructurales que teníamos. Y desde la óptica de la Agenda 2030 y los ODS, vemos en específico retrocesos importantes en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, de fin de la pobreza en el Objetivo de Desarrollo 10, de reducción de desigualdades. Y lo que vemos entonces es que esta década de acción de la Agenda 2030 se ha convertido, sin duda alguna, en un reto, digamos en un desafío y en una oportunidad para seguir avanzando de la forma sostenible y tenemos que seguir avanzando en movilizar diferentes actores y recursos. Pero lo que nos está mostrando, digamos, esta década de acción y la reactivación es que para poder avanzar de la mejor forma, los tomadores de decisiones, así como ya han dicho los otros panelistas, necesitan más que nunca la evidencia confiable para avanzar de la mejor forma. Y es ahí donde la evidencia de seguimiento y evaluación deben ser esa guía hacia el futuro para ofrecer los mejores resultados que necesitamos en avanzar en esta Agenda 2030. También, como se ha mencionado, la evaluación es ese elemento fundamental del buen gobierno, pues asegura efectividad al sector público y mejora la calidad y la prestación, la respuesta y la eficiencia de los bienes y servicios públicos. Asimismo, también permite conectar a quienes, a los hacedores de política con los ciudadanos y por eso permite, digamos, basar esos resultados o tener ese proceso de rendición de cuentas que es tan importante. Sin embargo, como también se ha dicho, pues la pandemia trajo consigo ese reajusto en los procesos de evaluación y nos tuvimos que volcar todos hacia poder hacer campos virtuales, hacer recolecciones de información virtuales, a utilizar más información secundaria y poder explotarla para poder tener buena información y además innovar en procesos de llevar a cabo las evaluaciones de forma rápida porque necesitamos información de forma oportuna y rigurosa para la toma de decisiones. Y a mí me gustaría contarles dos casos que tuvimos en la dirección de seguimiento de evaluación de políticas públicas en Colombia, que me gustaría traer a colación y que lo que nos están dando es información para seguir avanzando de mejor forma, en específico en los objetivos de desarrollo 1 de fin de la pobreza y objetivos 10 de reducción de desigualdades. Hicimos dos evaluaciones de forma rápida sobre dos de las implementaciones que se hicieron en el país para mitigar los efectos de la pandemia. Una de estas fue el esquema de compensación del IVA, que es el impuesto al valor agregado. Se hizo una evaluación en convenio con Innovations for Poverty Action e investigadores de la Universidad de Nueva York y de la Universidad de California en Los Ángeles y esto nos permitió evidenciar de forma rápida que estos programas estaban ayudando, este programa en específico estaba ayudando a que se tuvieran efectos positivos sobre la salud financiera, que los beneficiarios tuvieran menos probabilidad de vender sus pertenencias, así como incrementaran su acceso a alimentos e invirtieran más en la educación de sus hijos. Y esto es muy importante porque lo de la educación de los hijos también lo encontramos en la otra evaluación que hicimos al esquema de ingreso solidario que se montó para también mitigar los efectos de la pandemia y la hicimos en asocio con el Banco Interamericano de Desarrollo con la oficina de RES y ahí encontramos también que este programa también ayudó a que las familias invirtieran más en la educación de los niños, que también es uno de los objetivos de desarrollo sostenible que se ven más afectados, que es el objetivo de desarrollo sostenible 4, educación de calidad. Entonces quería cerrar como con estos ejemplos, que haciendo alianzas con actores como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Innovations for Poverty Action nos permitieron tener resultados de forma oportuna y que creo que esta iniciativa global de evaluación nos va a permitir tener esto, tener más alianzas, tener más aliados donde podamos hacer estas evaluaciones de forma oportuna que nos permitan tomar decisiones hacia el avance de la Agenda 2030. Buenísimo, buenísimo Olga Lucía, de verdad, y muchas gracias a todos por sus exposiciones, han sido muy buenas. Tenemos muchísimos comentarios también aquí en el chat. Desgraciadamente el tiempo se nos va acabando poco a poco, así que voy a hacer, nos llegaron muchas preguntas, he elegido algunas, pero me parece que son las más representativas porque igual algunas más o menos son inquietudes similares. Así que voy a hacer las preguntas y les pediría a nuestros panelistas que quien quiera, pues que solamente literal levante la mano y para contestarla, para que así no tenga yo que estar ahí como buscando quién la puede contestar. Y les pediría también que fuéramos muy breves, así podemos aventarnos por lo menos unas tres preguntas más. Hay una que me llama mucho la atención y es para el panel en general, para cualquiera de los que acaban de estar en el panel que quiera contestar, y es, ¿qué experiencias y sugerencias tienen ustedes para que los ministros, los parlamentarios acepten los resultados y hallazgos de las evaluaciones, cuando a veces pueden ser negativos esos resultados, cuando son muy críticos esos resultados? Entonces, ¿qué sugerencias tienen? No sé quién quiera entrar a esa, por favor, les pediría ahí nada más que me digan y ya, adelante. ¿Quién quiere? Venga, Olga Lucía, adelante. Esa es una pregunta muy importante y es un reto que creo que todos tenemos hacia adelante y es mejorar ese uso de los resultados de las evaluaciones, pero nosotros hacemos algo que creo que puede ayudar y es que se involucre desde el principio, desde la selección y el diseño de la evaluación a los ejecutores de esas intervenciones. Eso puede ayudar a que se apropien de los resultados desde el comienzo, que estén participando, digamos, en ese proceso. Nosotros lo hacemos a través de un comité en el que invitamos a que la entidad ejecutora sea parte de ese comité y eso puede ayudar a que se apropien más de los resultados cuando ya al final lleguemos a ese momento, así sean positivos y negativos. Pero es una propuesta. Gracias. Suen, creo que querías decir algo también. ¿Quieres agregar? Sí, algo bastante similar. Nosotros en nuestras evaluaciones tenemos llamadas, grupos de referencia compuesto con los funcionarios de los ministerios, pero también de otras actividades de la sociedad civil, entre otros. Y ahí discutimos las recomendaciones, los resultados y la jerarquía, bueno, el sistema ministerial toma esos resultados y los traduzca para los ministros. Entonces estamos trabajando con los funcionarios y ellos toman los resultados y lo utilizan dentro de la estructura del ministerio. Así que estamos fuera del ministerio, pero la estructura misma utiliza los resultados y lo traduce de una manera neutral, aceptable para los ministros. Esto es uno, pero el segundo es también la forma de presentar. Nosotros como evaluadores y evaluadores somos neutrales, siempre buscamos aspectos positivos y negativos, criticamos, pero también vamos a apuntar énfasis en las cosas que funcionan bien. Entonces, tener ese balance también hace aceptable resultados negativos. Entonces, son las dos cosas. Gracias. Gracias, muchas gracias, Suen. Una siguiente pregunta y quien quiera contestar nuevamente les pido nada más que levanten la mano y es una pregunta desde aquí de San Luis Potosí, la capital de San Luis Potosí aquí en nuestro país, en México. Dice, ¿por qué pareciera que se deja de lado el desarrollo de capacidades de evaluación y monitoreo en los gobiernos municipales, locales o subnacionales, aunado que son esos los gobiernos más cercanos a la población? Una pregunta muy interesante. ¿Alguien quisiera entrar a responder esto, por favor? Venga, 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 no sean tímidos, este, queridos panelistas, este, alguien que le quiere entrar por ahí a esta pregunta que nos acaban de hacer. Ahí, Rafael, adelante, Rafael, y luego voy con Ivory rápido también. Rafael. Hablando desde la experiencia de un gobierno local, muchas veces es, uno, porque hay una realidad de una falta de capacidades técnicas para poder elaborar estas capacidades y justamente ahí es hacia donde va la pregunta de la necesidad de crear estas capacidades. Dos, la verdad es de que en materia de evaluación tenemos que encontrar la forma de comunicarnos mejor para que sea más, si se me permite la palabra, más sexy el concepto de evaluación y que haya más personas interesadas en poder desarrollar una carrera en este ámbito, ¿no? Y tres, también, y hay que decirlo como es, porque muchas veces no es la prioridad de un gobernador, de un presidente municipal, en donde en tres años muchas veces puede ser un obstáculo el tema de evaluación y por eso no están los incentivos alineados. Creo que no existen todavía a nivel local los incentivos suficientes para que se puedan empezar a desarrollar capacidades en materia de evaluación. Muchas gracias. Qué importante lo que dices también en el asunto de los tiempos. Rafael, Ivory, ¿quieres agregar alguna cosa, por favor? A ver, yo tenía tres puntos, dos de los cuales ha tocado Rafael. Uno es efectivamente la falta de oportunidad, capacidades técnicas para poder comenzar estos sistemas. Por otra parte, el financiamiento creo que es también una realidad y en ambos casos las redes, las plataformas y el apoyo de ciertas organizaciones pueden ayudar. Pero hay un tercer punto, es el de la utilidad y el riesgo que puede implicar la transparencia. Seamos francos. Yo siempre doy un ejemplo bien así sencillito. Yo soy latinoamericana, pero he trabajado 30 años en Europa. Tengo mucha experiencia haciendo evaluación para donantes europeos, tanto dentro de Europa como para países de cooperación. Bueno, mi observación es que en Europa la evaluación está mucho más desarrollada sobre los fondos que se utilizan en la cooperación con países terceros que sobre las políticas internas. Las mismas resistencias que vemos en América Latina o en África para la evaluación internamente de parte de los gobiernos, de las autoridades locales, igualito las encuentras en Europa. Entonces, está muy claro que hay un riesgo de tener una transparencia más grande sobre dónde van los fondos, cuáles son los resultados. Y eso es algo en lo que nosotros tenemos que seguir trabajando. Tiene que haber una utilidad para justamente poder ganar nuevamente la confianza de la ciudadanía. Y como decía Sven, hacer puentes entre las autoridades, entre nuestros gobiernos y los ciudadanos. Crear nuevamente esa confianza es imprescindible para la estabilidad, el crecimiento de la región. Gracias. Muchísimas gracias. Me parece también importante cómo lo contrastas incluso también por regiones. Y ya para cerrar la última pregunta, es una pregunta que nos llegó muy desde el principio, pero que me parece muy importante. Y dice, sobre la base de la experiencia de todos ustedes, ¿cuáles son algunas cosas críticas que los gobiernos pueden hacer para centrarse más en el logro de resultados y la recopilación de pruebas sobre los resultados? En otras palabras, ¿cómo pasamos de la simple supervisión? Alguien, yo sé que esto nos podría llevar un webinar completitito, pero una reflexión que sea incluso de cierre. Alguien que la quiera hacer, por favor, porque ya estamos prácticamente sobre el tiempo. ¿Cómo pasar de la simple supervisión? ¿Quién se anima? Tres, dos, uno, no sean tímidos, levanten la mano, porque si no voy a tener que asignar. Alison, por favor, adelante. Alison, sí. Gracias. Muchas gracias. Voy a tomar la oportunidad. Es una gran pregunta y gracias a todos por las preguntas realmente excelentes. Yo creo que una de las formas que hemos concebido el trabajo de GEI, que creo que responde a esa pregunta, es que necesitamos a tres niveles. Tenemos que engajar a la nivel de la enabling ambiente dentro de la que evaluación evidencia es entendida y utilizada. También tenemos que engajar a la nivel de las instituciones o departamentos de gobierno o específicos organizaciones que son involucrados en decision-making around policies y programas y programas. Y a apoyar a sus habilidades de both commissionar evaluación evidencia y también usarlo sistemáticamente en su trabajo en un ordenado. Y el tercer nivel es, en un modo, una de las características de que eso suceda, que es being able to build evaluation competence amongst people who work within parts of government o the organisations that work with government. So we need to be operating at all of those three levels. If we simply continue to repeat that evaluation matters, we get a little bit of the way, but we really don't break through. We really don't transform the evidence systems that need to be transformed to support more effective decision-making and ultimately policies and programs. So enabling environment, institutions and evaluation competent individuals. Back to you. Muchas gracias. Y nada más, Isolda, la vice-governadora del estado de Ceará, muy rápido porque nos queda literal un minuto, pero sé que quieres contribuir algo rápidamente. Adelante, por favor. Yo veo, y aquí siempre, a partir de nuestra experiencia, tanto más local, en el municipio como también en el estado, que la avaliación y sus resultados se prestan muchísimo a un proceso de mudanza de cultura que es tan necesario para nosotros, especialmente en la ambiencia pública. Es una mudanza de cultura, un resgate de credibilidad y a gente no puede tener miedo de los maus resultados. Yo pienso que la gestión no puede simplemente tercerizar, y aquí abriendo también un paréntesis, las interlocuciones son valiosísimas y nosotros siempre necesitamos de buenos interlocutores, pero la gestión necesita estar mucho en su lugar de lideranza para asumir aquellos resultados y no tener miedo de ellos, y al contrario, hacer de eso un movimiento de engajamiento para la transformación. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias de verdad a todos los que están aquí esta mañana con nosotros, a Alison, a Oscar, a Isolda, a Rafael, a Ivory, a Sven, a Silvia, a Olga, Lucía. En verdad, muchísimas gracias a todos los que participaron. Gracias a todos también por sus preguntas, todo lo que nos hicieron llegar. Ya les están poniendo por ahí también las direcciones para que ustedes puedan entrar en contacto con quienes hoy nos convocan. Y bueno, para mí ha sido un gran placer, he aprendido mucho. También creo que como comunicadores, como periodistas, nos es fundamental entrar en contacto de manera directa con estos pensamientos para poderlos también, por supuesto, traducir como inclusión a todo lo que sucede más allá de nuestros micrófonos, de nuestras cámaras y de nuestras plumas. Les invito a que se unan, a que sigan en esta conversación. En este momento les están poniendo ahí también el sitio web de esta iniciativa, pero a todos modos es globalevaluationinitiative.org. Ahí lo pueden ver, la iniciativa global de evaluación. Y bueno, pues verdaderamente muchísimas gracias. Yo soy Gabriela Barquentin desde la Ciudad de México. Todavía no son ni las 11 de la mañana, así que les digo muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde sea que se encuentren todos. Y de verdad, muchas felicidades a todos por su trabajo. Que tengan ustedes un muy bonito día. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriela. Gracias. Gracias. Gracias.